Nosotros como que proponemos un género que es Power Reggae, digamos este, le hemos puesto el traje en denominación porque en plan no teníamos que definir más o menos lo que estamos haciendo. Nosotros como practicamos un género que ya, por lo menos no identificamos un género que ya sea el reggae, como en general le pasa en el proceso, pero no identificamos un género que sea el que exactamente estamos haciendo ahorita, por eso estamos proponiendo este nuevo género. Tenemos un género fuerte, en la mayoría de los casos, pero en realidad usamos todos los elementos musicales que podamos para construir lo que queramos transmitir y lo que nos inspire la misma música, entonces eso es lo que hacemos en realidad. Usamos diferentes elementos que hay, como puede rules, o dancehall, o rap, o rock, o filmes que son tazas y que tiene ya otro estilo. Creo que esa es la que más representa el Power Reggae, pero en general usamos un poco de todo, de hecho por ahora sí nos hemos apartado un poco de la cuestión más experimental e instrumental, porque para reforzar la fuerza de las letras, hemos visto la necesidad de ir un poco a lo básico, a la raíz, al reggae más, no sé si exactamente, pero no sé si es un sentido, porque el reggae más limpio, tratar de hacerlo lo más simple para poder darle un poco más de peso a la letra, pero de hecho siento que en algún momento vamos a regresar un poco al experimental y ya con más experiencia a hacer algo más sólido, como el rey y etcétera. Todo es como una exploración musical, como ellos llegaron de un momento al instrumental y al experimental y a hacer cosas que a mí me encantaban y a todos los que escuchamos grande en esa época, de la misma manera fluyó hacia componer pasiones con letras y a fortalecer eso, y a consolidarse así el que sonido de la banda hasta hoy. Escribir, o sea, escribir letras y todo eso siempre, siempre estaba, digamos que cuando hacíamos un ser instrumental, tampoco es que dejáramos de escribir, o sea, acabamos siempre de estar con esa idea ahí porque me gusta hacerlo, y digamos que también yo creo que eso fue un elemento que nos motivó a volver a esa obra. Una cosa que siempre está, que siempre ha estado toda la vida en Cristo en el grupo es transmitir un mensaje. Siempre yo he hecho música y creo que todos en el mundo hemos hecho música en ese sentido, entonces el trasfondo de este título también tiene ese sentido, ¿no? De transmitir un mensaje de que ya las cosas, o sea, que bueno, hay muchas cosas que hemos hecho mal, quizás en esa civilización, en este mundo, en esas cosas, en este mundo, pero de todas maneras ya somos campeones, o sea, hay una cosa en el que falla, o sea, la tierra va a estar ahí, hay algo que puedan trabajar con la tierra, que están en la rebelés, entonces es como que es más una señal de alerta y un grito de esperanza, ¿no? Gracias. 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 Gracias.